Francisco Guayabal Que desde San Francisco vengan todas a bailar Que quiero tenerla cerca para poderles cantar Quiero saber si es verdad lo que dicen en La Habana Que ustedes son las cubanas que ya saben cuara que Ay que bueno está Francisco Guayabal Francisco Guayabal Hay quien dice que la malla porque un día se quemó Que sin plumas se quedó un gallo que está en morón Y por eso digo yo Que no me hagas más cuento que Francisco el elemento Si sabe bailar el sol Ay que rico está Francisco Guayabal La nena linda de mi vida Francisco Guayabal Si sea buena te llamo a ti Francisco Guayabal Francisco me dijeron a mi Francisco Guayabal Si sea linda que rico va Francisco Guayabal Si sea buena que bueno está Francisco Guayabal Hay que gozar bailando el francisco Guayabal Francisco Guayabal Mira como se va Francisco Guayabal Francisco Guayabal Que rico, que rico, que rico Francisco Guayabal Francisco Guayabal Ay mira la nariz Mira cosa buena que no viene Con mi barrica yo me voy para allá, con mi abuela me voy para gozar Francisco Bayán